NTN 24 en el lugar de la noticia. Saludamos a Carlos Eduardo Sánchez, nuestro corresponsal en Caracas, quien se encuentra en una de las marchas donde están las mujeres que están convocadas por la diputada opositora María Corina Machado. Buenas tardes, Carlos. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nuevamente otra jornada de protesta, esta vez en la capital venezolana. Las mujeres por la libertad, vestidas de blanco, mujeres por la vida, con un mensaje, en este caso, de reconciliación para todo el país y también para homenajear a los 18 venezolanos, hombres y mujeres que han muerto durante las manifestaciones que se han dado en el interior del país y, por supuesto, acá en la capital venezolana. Esta movilización de hoy, encabezada por la diputada opositora María Corina Machado, también por Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien se encuentra detenido en la cárcel militar de Ramo Verde. Y también por los padres, en este caso, de Leopoldo López, que acompañan esta movilización de las mujeres el día de hoy. Hay que destacar también que en la ciudad de Caracas se realiza otra movilización, esta de los estudiantes, al otro lado de la ciudad, en el este. Ellos están marchando también en compañía de los artistas el día de hoy, todos en reclamo del cese de la represión, en reclamo del cese de la violencia y que sean escuchadas todas las peticiones que se le han hecho al gobierno de Nicolás Maduro. Pero, por supuesto, nosotros conversamos más temprano con María Corina Machado, diputada opositora de la Asamblea Nacional, que explicó las razones de la lucha luego de más de un mes en la calle. El mundo tiene que entender lo que ha pasado en este mes histórico. Lo que se ha logrado es irreversible. Este proceso de organización ciudadana para la conquista de la democracia y la libertad es irreversible. No dejaremos la calle, exigimos la libertad de Leopoldo López y los estudiantes, exigimos el cese inmediato de la represión, no solamente de la Guardia Nacional. También queremos enviarle un mensaje a los demás componentes de nuestras Fuerzas Armadas. No pueden esconderse detrás de una supuesta orden a uno de esos componentes. Aquí se están violando derechos humanos todos los días y se están utilizando efectivos de las Fuerzas Armadas. Por eso, todos los miembros de las Fuerzas Armadas, de todos los componentes, tienen que estar muy conscientes de la responsabilidad que esto implica. Amigos televidentes, también acompañan esta movilización las fotografías de las personas, los nombres de las personas que han caído durante las manifestaciones... ...a lo largo de estos últimos días, estas últimas tres semanas, no solo en Caracas, sino en el resto del país. Hay que destacar que también conversamos más temprano con la madre y la esposa del líder opositor Leopoldo López... ...que se han sumado a esta movilización el día de hoy. Hablaron de cómo está Leopoldo, de cuál es la lucha y cuál es el acompañamiento que desde la cárcel hace Leopoldo López a la movilización que se ha dado en todo el país. Vamos a escucharlas. Como madre, le doy el mensaje a todas las madres venezolanas, a las madres que han perdido a sus hijos, a las madres que tienen los hijos desaparecidos... ...a las madres que tienen los hijos presos. Para mí, mi hijo está preso, mi hijo está preso desde hace 14 días. Para las madres, un mensaje, un mensaje de coraje, un mensaje de valentía, un mensaje de fe, un mensaje de fuerza para lograr la mejor Venezuela. A ellas, mi abrazo y mi cariño solidario a todas las madres de Venezuela. Lo fui a visitar el domingo, Leopoldo está firme, está fuerte, está muy aislado, está preso en la cárcel de Ramo Verde, pero él, desde ahí, me ha dado mucha fuerza. Él, desde ahí, me manifiesta que lo que estamos haciendo es lo correcto, que estamos del lado correcto de la historia, que seguiremos en la calle con nuestra protesta disciplinada, organizada y pacífica. Por eso hoy estamos aquí las mujeres, una vez más, acompañados de los hombres, y de aquí nos vamos a unirnos a la marcha de los estudiantes. Hay unidad, hay convicción, hay fuerza, hay muchas ganas de seguir adelante y de buscar la salida. La salida, seguimos buscando la salida, la salida a la victoria, la salida a la libertad, la salida a un mejor país que todos nos merecemos. Movilización, amigos televidentes, que pretende llegar a la base aérea La Carlota, ubicada acá en Caracas, pero que también pretende sumarse a la movilización de los estudiantes en el este de Caracas. Todos en rechazo a la represión y, por supuesto, pidiéndole justicia al gobierno venezolano sobre las muertes ocurridas, esas muertes que están allí en las pancartas que ustedes pueden ver, en las imágenes que les ofrece nuestro camarógrafo Ronald Pérez. Es la situación que se presenta en la ciudad de Caracas y yo me voy a despedir deseándoles a todos una feliz tarde.